¡Hola a todos a otro vídeo más de Injustice! Vamos a continuar, creo que lo dejamos acá en la pelea de Green Arrow contra... no sé quién es. Ya, ya me está pegando. A ver, si tienes una daga, ¿por qué no le pegaste con la daga cuando le estabas pegando en la pelea anterior, además de pegarle con el escudo? También son superhéroes y no tienen que matar gente, pero vamos, ¿este es un zombie? Tiene sangre verde y convoca cosas del piso. Aparece tiene clavado varias, varias cosas. ¿Eres un zombie, compañero? Vamos a cargar la barra para ver todas las habilidades de todos los superhéroes, o con las personas que peleamos. Si lo quieres pegarle, es un normal. ¡Buenísima! No sé cómo dice eso, pero bien. Eh... Prefiero no... Prefiero no apostar. Prefiero no apostar. Prefiero no apostar. Prefiero no apostar. Bien. Hijo de tu buena madre, pero... Deja de atirar a las putas flechas arriba. ¿Te da? Ok. Nada espectacular. Parece que la píldora indestructo funciona. Por el amor de... ¡Lantern! ¡Grand Slav! ¡Boom! ¡Ustedes, diviértanse! ¡No bajen a la calle! ¿En serio vas a atacar directamente? ¿Y vas a dejar que te congelen? Vamos, si no estaba este tipo, la loca moría. Pero deja de tirar la puta mierda esa. Por favor. Esa no tiras para arriba, pero no sé para qué. Si no, no le estás pegando, no mueven a caer, mira por el estilo. Pero deja de tirar las flechas. Estamos en la mansión de Batman, ¿no? Porque vamos, le estamos destruyendo la casa. Ok. No voy a pasar nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya casi. Yo a ver si puedo combinar el combo con esto. Bueno, ahora mismo no me sale. Esto, pero no, se ve que no se puede. ¿Lo tiras? Ok. Pensé que entraría en calor. ¿De qué me perdí? ¿Todo bien? Algo frío. ¿Cómo está Grundy? Flotando. En órbita. No es cierto. Es un zombi. Es un zombi. Va a estar bien. Es un zombi. Vámonos. Superman no tardará en saber que estamos aquí. ¿Cómo crean un zombi? A ver. Es que no. Es que no. Es que se con. Con superpoderes. Para identificar estos duplicados. Exacto. Estos datos son del Batman duplicado que tengo encerrado en Striker. Serán útiles. Aunque los resultados tardarán semanas. Sé que lo lograrás. Siempre lo haces. Me alegra ayudar. No hay cena esta noche. Stefan recibió un cargamento de carne de Kansas. La próxima. Estos duplicados. ¿Crees que haya una Lois de donde ellos vienen? Solo hubo una Lois. Nunca he visto la maticueva. Bueno. Nuestra maticueva. Debe de ser... Interesante. Toda destruida. Creo. ¿No escondiste algo a Superman aquí? Parece que fue muy meticuloso. Las paredes tienen inyectado un polímero de plomo. No tuvo forma de encontrar lo que buscaba. Suena seguro para el medio ambiente. Te tomaste muchas molestias. Entre esto y el ADN... Neutralizar a Superman no es algo que podría haber hecho yo solo. Así que puse el arma en una bóveda que se abre tras tomar muestras de ADN de los aliados más cercanos de Superman. ¿Nuestras contrapartes? Con mi Green Arrow muerto. Y los otros apoyando la locura de Superman. Los necesitaba. A su ADN idéntico. Está ahí detrás. Lantern. Esa. Una piedra. Le vas a lanzar una piedra... a Superman. Vamos. Manos en los escáneres. Amarillo? ¿Amarillo? Computadora, escaneo de reconocimiento. ¿Por qué no le gusta el amarillo? Hecho. Vamos. Demasiado tarde, ¿verdad? Y lo deja ahí nomás. Baja la guardia bajo tu riesgo. Nuestro Green Arrow es igual de arrogante. Y probablemente igual de guapo. ¿Te vas a dejar el maletín ahí nomás? Deja de tirar las putas flechas arriba que no sirven para nada, compañero. Uy, el batimóvil quedó... bajo. No, 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 no. Perfecto. Perdón Batman, pero te estamos rompiendo la base. Otra vez. Pero bueno. No. Jugando esto me dan ganas de jugar los otros Batman. Que ya veré cuando lo jugaré, la verdad. ¡Ya hay gasta que te luchan! Estas no se protegen Tampoco es un golpe directo, lo tira al piso y ya la explosión es lo que hace el golpe Nada más, nuestra Wonder Woman es más hermosa Si son clones es lo mismo, son las mismas personas en diferentes dimensiones, así que es lo mismo, pero bueno ¡Arthur! ¡Bueno! Pero el loco tiene super fuerza Ah, ya decía yo Se bancó todo Suficiente, Adam. Estás acabado Tu presión es demasiado Debiste verlo venir ¿Qué hizo? Solo uno quedará Sí, pero yo soy el hombre a vencer ¿Qué hizo este Pikachu? No sé qué tan largo será la verdad, es un juego de pelea, no tiene que... la historia no... vamos, no debe ser tan larga Pero... como en el... En el Ejercapítulo te pone... ¿Por qué? ¿Por cuándo vas? Y te ponen los minutos Y decía 1 hora y 53 Y vamos por... vamos Ya seguramente iremos Más adelantados ¿Pero mira, sea divertido? Vale... La historia es como que no entiendo nada... Pero el sistema de combate, vamos, es divertido, así que por mí bien Aunque no entienda nada de la historia Bueno, tampoco es que no entienda nada, ¿no? O sea, vamos, Superman en esta dimensión Perdió a su novia y a su hijo O su esposa y a su hijo Y nuestro grupo de héroes Terminó acá Por viajar en el... o... bueno, lo trajeron Mapan los trajo Para poder detener a este Superman Y el... Y con chispitas, Suman 4 Él va más de esta dimensión, se volvió loco y mató a todos No... ¿Se puede arreglar? La Kriptonita está intacta Pero el resonador óptico quedó irreparable Ni con Luthor tendremos recursos para construir otro tan rápido Creo que necesitaremos ayuda Si lo tenías guardado en una piedra ahí adentro, ¿cómo se rompió? ¿Por el combate? ¿Y esto se cerró? No podremos estarlo más Sistemas en línea Y estoy conectado Flash, ¿listo? Estoy en eso Mira cómo le da energía, en serio En serio tiene que dar energía corriendo Muy bien, hay que subirlo La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta ¡Listo! Estoy vibrando en la frecuencia correcta ¿Cómo estamos? La contención funciona y los niveles se disparan ¡Syborg, apágalo! ¡Está bien, ya está! Maravilloso No sé si darme una palmadita en la espalda O darme una patada Rexcorp propone el equipo Pero ahora tenemos poco personal El clan del corazón es imprudente Disciplinado El caos que crea es súbito Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman Ya oí suficiente Dijiste que el lugar era seguro Manténlo ocupado Será un placer ¿Seguimos en nuestra línea de tiempo? ¿O Cyborg se fue a la nuestra? ¿Cómo vamos? 15 minutos, podemos seguir un poco más Supongo que sigue en su misma línea de tiempo Es que cuando se repiten ya no sé quién es bueno O sea, en qué dimensión es cada uno O sea, porque nosotros estamos peleando No sé dónde Y hay gente O un superhéroe Ahí trabajando de fondo No sé quién carajo será Pero bueno, tranquilo Cómete esta ¿Pero le querés pegar? Ok Quiero sacarle la mayor De las energías posibles La verdad Hasta perder mi barra No voy a apostar nada Ya sé cómo vencerte A mí no pasa nada Ah, él tampoco apostó Por lo visto A ver si se lo come ¿Se lo comió? Si Saca un huevo Saca un huevo Como el tuyo Como el tuyo Pero mejor Es el hombre No la máquina Luthor Por lo tanto Que lo mejor LoVictoria ...que han sacado ese golpe. Ok, Cyborg, bueno, es su cuerpo. Pero el loco este, lo mismo, la movilidad del traje... ...bastante jodida, ¿no? No voy a hacer nada. Descubro un 35%, no pasa nada, al final. Y me está tocando, la verdad. Ni tuve que usar la técnica especial. El vestuario. Descansa, Cyborg. ¿Batman? Bienvenido a vos, hombre de hojarata. Muy bien, ¿de qué me perdí? Es una larga historia. Ok, esto es bueno. Es de la dimensión... ...de la bomba. Que nunca explotó. Hay pedazos. Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. Muy bien. Aceleremos tu transportador y apuntemos el láser hacia nuestra dimensión. Y volvamos con refuerzos. Seguro yo puedo. No hay tiempo. Hace cinco años, un evento trágico les costó la vida a millones. Abrumado por la culpa debido al rol que ocupó en la destrucción. Se volvió loco. Se convirtió en un agente del caos. Un enemigo de la paz y la seguridad. Pero ya no más. El líder de la insurgencia va a pagar por sus crímenes. Esto no me está gustando. A las 6 p.m. Hora local. Batman será ejecutado en la isla Stryker. El Rao tenga misericordia de su alma. La ayuda tendrá que esperar. Rescatar a Batman acaba de volverse prioridad. Es una trampa. Obviamente. Entonces tendremos que ser sigilosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con el teletransportador. La propiedad de Stryker está equipada con antiteletransportación. Toma tablet. Pero solamente cubre el edificio. Solo es cuestión de sacar a Batman de ahí. ¿A través de una pared de concreto? Me anoto. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga Superman ocupado. Déjenmelo a mí. El teletransportador es mío. Soy el más calificado para programarlo. Y... No puedo infiltrar en sus filas. Voy contigo. ¿Tú y yo trabajando juntos? Eso ni loco. Para acceder al atalaya desde la Tierra es por el Salón de la Justicia. Y si te descubren, necesitarás a alguien que te cubra. No te estoy pidiendo permiso. Pero vas a hacer lo que yo diga. ¿Qué problema tienen estos dos? Comunicaciones tendría que estar ahí. Rediríjelas como dijimos. Yo me voy a encargar de los códigos de acceso. Cuando termines, no olvides... No es la primera vez que me infiltro al niño. Ya sé el plan. Entonces respétalo. Cualquier historia que tenga nuestras contrapartes. Entre nosotros no hay. Ya descargué tu historial. Trataste de matar a los titanes de este mundo. Un par de veces nada más. Entonces no esperes ningún cariñito de mi parte. Te veo en el teletransportador en 15. Ya rápido. Ahora no. Hey, Víctor. Hey. ¿Estás enfermo o qué? Ah, no. Bien. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Perdón. Tengo que cancelar. Nuevas órdenes. ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí. Hemos tenido... Momentos salvajes. Se está mintiendo. Es que es imbécil. Eres uno de ellos. Es que era obvio. Veré si puedo encontrar tu botón de apagado. Bueno. Antes de buscar el botón de apagado. Quiero saber cómo vamos de tiempo. Llevamos por 22 minutos. Así que podemos dejarlo por aquí. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si es así. Dejen un like, un comentario. Y se pueden suscribir al canal. Y si no es así. Le paga un like. Que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.